El nuevo tema es el metabolismo de la glucosa, que implica las hormonas insulina, glucabón y otras. Las dos teorías que he hecho ahora, la de el calcio y sus hormonas, y esta de la glucosa, tienen una característica, que estas hormonas, las que he hablado de una opinión clásica, que voy a hablar ahora, no se reúnan por fila. Salen las dos hormonas, de acuerdo a esta cantidad, y miden a lo que produce la hormona, se llama el organismo del feedback. Estas no, estas se reúnan por sustancias que están en la sangre. Entonces, cuando evolucionan los animales inferiores, en el mar, cuando aparecen las primeras ballenas, se desarrolla un sistema de mamíferos, y hay una molécula que es necesaria para acceder a esos animales, la glucosa. La glucosa es una molécula bien vieja en la evolución ontológica, que aparece bien desde los primeros mamíferos. O sea, la suegra, la ballena, también está la glucosa. Y ya después la animal sale de la tierra, y la glucosa queda como un mecanismo independiente para el cerebro. No sé si, de hecho, con ustedes lo estamos refiriendo. El cerebro, en evolución, es un glucoso dependiente. Es fácil, ¿no? Depende de glucosa. El más completo de conocimiento es así. El glucoso consume oxígeno en presencia de glucosa. Y consume glucosa en presencia de oxígeno. O sea, que es un binomio para que trabaje el cerebro. Tiene que haber glucosa y oxígeno. Oxígeno y glucosa. Si hay uno o dos nomás, no trabaja en el cerebro. Es el requerimiento básico del cerebro de glucosa. Por eso que el cuerpo ha desarrollado tantos mecanismos para controlar a la glucosa. Este órgano que han dibujado, ustedes lo conocen, es el páncreas. El páncreas, ustedes saben, está oculto en la parte posterior del abdomen. Este órgano, cuando vinieron los españoles, no lo conocían bien, el médico español. El médico inca sí lo conocía, le decía Chaknam. Saben qué decir algo escondido. Escondido atrás. En la parte posterior del abdomen. Este páncreas tiene dos funciones. Vierte hacia el duodeno y los glástricos. Eso es sencillo, lo aprende en el duodeno digestivo con cápsula. Pero tiene otra parte que vierte hacia la sangre hormonas. Además, hay un grupo de células, se llaman islotes de lanchas, que tienen dos tipos de células. Tres. Cuatro. Lo importante para esta clase son las alfa y las beta. Las células alfa secretan glucagón. Y las células beta secretan insulina. Miren este nuevo conocimiento. Conocimiento que de vez en cuando les doy a ustedes, pero para toda su vida, como les digo. La única hormona, la única hormona que reduce la glucosa, la sangre, que la saca de la sangre, es la insulina. Todas las demás hormonas son hiperdisciniantes. Así que yo pongo un examen. De las siguientes hormonas, ¿cuál es hiperdiscinante? Menciono A, B, C y D. Todas. Repito por una vez. Todas las hormonas del cuerpo humano son hiperdisciniantes. La única que baja la glucosa es la insulina. Por eso que la embarazada, cuando le crece la barriga, también le crecen las glándulas. Su hipófisis aumenta dogramos, su fioides aumenta, su perenales aumenta, modales aumentan. Si aumentan las glándulas, aumentan las hormonas. Si las hormonas sumen o bajan la glucosa. Por eso hay galetes que le parecen. Es muy sencillo entender que pura filosofía. ¿Se entendió o no? Si no, jamás justifico este que le porgan a alguien más. Conrayado. Si una chapa de ahora está, cantan a la seda. Lo que yo me sento allá, es guaycito. A ver. Entonces, estas células, básicamente con la sensación de insulina y glucogón, regulan la glucosa. El glucogón aparece en la sangre cuando la glucosa está baja. O sea, más bien es un disparador, sube la glucosa. Por varios mecanismos. Neurogenés, glucogenolisis, etc. En cambio, la insulina baja la glucosa. Entonces, estas son las células que predominantemente están en la parte anterior del páncreas. O sea, en la cabeza y en el cuerpo. Porque en la cola no hay. Pero ahí sale otro conocimiento fácil para cuando vaya a un hospital. Un tumor en la cola no es un tumor de secreto de insulina. Pero si no está en la parte anterior del páncreas, no está en la parte posterior. Otra. Otra. Ahí tienen ustedes un dibujo de una célula beta. Y si me parece que se me lo quitan, no? Madre mía. Como todas las mujeres. Todo el resultado aquí. Ya cambiamos. A ver. Esta célula es beta. Y tiene receptores para sensar. Receptores de glúteos. Para sensar la cantidad de glucosa. Lo importante es que si aquí en sangre, acá nos vemos un nuevo conocimiento tradicional. La glucosa se conoció desde los años 1300-1400 por las monstras que aparecían en la orina. Y los médicos de ese tiempo talentosos, pero no como ahora en los conocimientos, produjeron que tenía azúcar en la sangre. Y descubrió que había una enfermedad que tenía azúcar en la sangre. Y se pensó y se desarrolló el conocimiento de la famosa enfermedad llamada diabetes. Pero miren cómo es el conocimiento ahora. Estamos en noviembre del año 2018. Se sabe, esto está en los libros por si acaso, que esta célula no está hecha solamente para controlar la glucosa. Así se descubrió por las monjas en la orina. Pero esta hormona se secreta cuando aumenta la glucosa de la sangre, pero también cuando aumentan los aminoácidos y cuando aumentan los ácidos grasos. O sea, es sencillo. La grasa, la proteína y el hidrato aumentan los 3 a la insulina. No solamente aumenta por azúcar. Y su función es exactamente sacar de la sangre el exceso de glucosa, aminoácido o ácidos grasos. ¿Cómo lo saca? Metiéndolo a las células. Acá tiene una célula beta que va a secretar. Insulina. Acá estaba descubriendo la insulina porque pasa a la sangre. Esta es la ingresión. Miren quién está ahí metido. Lo señaló nomás por puntero. Pues te pregunta exactamente. ¿Quién facilita la eliminación de insulina hacia la sangre? Miren, acá está. La calcio. ¿De acuerdo? Una sílaba que no se puede repetir. ¿Qué dice acá? Ca. Si la repiten se aplica. Porque no se repiten, se aprendan a tomar calcio. Miren, depende del calcio o de la secreción. Muy bien. Esta insulina, acá está, es una proteína que tiene esta forma espirilar con estos segmentos A, C y B. Pero noten que la parte de la proteína es el segmento A y el B, se equilibran y liberan el C. Este binomio es la famosa insulina. Son dos polipeptos, o sea, son proteínas. Se sintetizan todos los días, por lo tanto debe haber un ingreso adecuado de proteínas. Bien. Y la parte que queda libre, se incluye el examen, que nosotros hacemos la medicina dosa este elemento y sabe cuánta insulina secretó la célula beta. Por último, subrayo. Ya saben, la admiración y los signos asterisco significa pregunta de examen. ¿Qué estimula? La producción de insulina, glucosa, aminoáceos y ácido grasos. Las tres cosas. De ahí que el ensayuno de EVAL es para probar cómo responde un cuerpo a la glucosa. Es un ensayuno que contiene hidratos, proteínas, churrasco, huevo frito, mermelada y muchas de papas fritas. Porque ahí están las tres grasas, proteínas y se tiene que elevar la insulina a cierta cantidad. El ensayuno de EVAL se llama. Y la otra, le damos origen proteico, esto lo heredamos de padres y madres, hay una herencia genética. Otra herena. Mira, Dios te ha sido la categoría y tu hermano le dice que es en la célula. O sea, los alumnos hacen igual a los profesores. No te he hecho ni reina. Estos alcáncares dicen que son tralladas en la célula. No tiene su bobona por detrás de alcáncares. A ver. Acá en la célula es una membrana celular, esto está como moradito. Es una membrana. Y en las células hay otra proteína que tiene tres porciones. Una fuerza célula, una porción que atraviesa la membrana y una porción que está dentro de la célula. ¿De acuerdo? Se reconoce como porciones, como acción, acá está esta porción captadora. Esta es la que capta la insulina. Pero uno que capta la insulina la introduce hasta dentro de la célula y acá está la que hace la interacción con las enzimas de la célula y hace que la célula tenga una acción, lo que quiere la insulina ser. Eso serían tres porciones. Pero son proteínas. Por lo tanto, podemos generar esa proteína deficiente, defectuosa o no correcta. Es otra forma de diabetes. O sea, la proteína puede tener buena insulina, pero mal atrapador y mal convertidor de la célula de insulina. O lo contrario, puede tener en vuestra una buena proteína y no formar insulina. Que son las dos famosas diabetes. La 1 del juvenil y la 2 del viejo. Y hay una diabetes 3, la diabetes modima, que son viejos con la forma juvenil. Muy bien. Una otra cosa acá. Seguimos. Ya saben, acá también es proteína. El cuerpo secreta una hormona llamada insulina proteica y actúa con otra proteína. Y actúa sobre proteínas celulares. La diferencia genética es importante en las personas. Otra, por favor. Acá tenemos para subrayar lo que les decía. Acá está la glucosa en la sangre. Normalmente está acá entre 80 y 100 de glucosa verdadera. Puede ser hasta 110 cuando se losan otros azúcares en la sangre. Pero el reactivo es para usar glucosa verdadera. De 80 a 100 dicen los libros. Y puede ser hasta 110. Y noten que todo contribuyen a que esta glucosa esté normal. Porque normalmente está siendo utilizada por el cuerpo. Como la plata, que aquí en el gobierno, es utilizada por el cuerpo. Acá tiene glucosa, es utilizada por las células de todo el cuerpo. Entonces todas las demás hormonas, lo que hacen es, de una u otra forma, aumentar la nicemia. La única que la va a regular es la insulina que la baja y la mete a las células. En este cuadro vemos, por ejemplo. El tejido adiposo propone ácidos grasos libres. El cual, sumado acá a los aminoácidos de las proteínas, conforma la neoglucogenesis en el hígado. Nueva formación de glucosa. Las suprarrenales, tanto a nivel de corticoides, con acción de aumentar la glicemia. Como en la médula por acción de adrenalina, que también aumenta la glicemia. Contribuyen aumentando. Los grupos corticoides también. Entonces tiene ustedes la bondad tiroidea, por ejemplo. La bondad tiroidea aumenta la absorción del intestino. Aumenta la glucogenolisis, o sea, trabajando de glucógeno en glucosa. Y todos los mecanismos, no los quiero aburrir, van a elevar la glucosa. Todos, todos, todos. Estas láminas van a solvallar ese conocimiento. Nacemos con un cierto desequilibrio fisiológico. Muchas hormonas tienden a bajar la glucosa, perdón, a subir la glucosa y una sola la aumenta. Y de ahí aparece una enfermedad cuando se rompe este equilibrio que se llama diabetes. Porque todas tienden a aumentar la glucosa. Otra. Esta es una célula para ver la fisiología, acciones. No se olviden que esas láminas también sirven para otros cursos, ¿no? Que en fisiopatología, por ejemplo, etc. O en clínica. Pero no se puede tocar la fisiología pura si no se habla del sonrario, de la fisiopatología. No podemos hablar de policía, estamos hablando de criminales. Policía es fisiología, el criminal es fisiopatología. No puedo hablar de esto si no me hablo de lo que falla en este sistema. Esta es una célula que representa a cualquier célula, a cualquiera. Es una representación. Acá tenemos con números lo que hace la insulina. Veamos las tres primeras razones. Uno, dos y tres. Uno. Introduce todo lo que hace cosas atentosas a las células para que las usen. No se mire que el mayor usuario es el cerebro. Pero realmente todo el cuerpo necesita glucosa. Como plata, ¿no? El mayor usuario es el parlamento, pero todo el cuerpo necesita plata. Igual es acá. Todo el cuerpo necesita glucosa, pero el que más se usa es el cerebro. En segundo lugar, introduce en la célula los aminoácidos. Hay células que trabajan con el aminoácido. Y son ejemplos bien sencillos y bien bonitos. Supóngase que esto es un fibroblasto. Esa célula que para por los tejidos despegados. Cuando hay una herida, este fibroblasto va a secretar a cabo una especie de baba como el caracol, que es el colágeno. ¿Y cómo cicatriza una herida? ¿Por qué cicatriza una herida? Con la acción de la insulina que metió aminoácidos al fibroblasto y ahí se sintetiza el colágeno que se va a cicatrizar una herida. Ahora entienden por qué fácilmente un diabético no cicatriza bien. Por eso no forma bien el motor. Se entienden, ¿no es cierto? Luego, otro ejemplo. Supongamos que este es un leucocito, una célula blanca. El leucocito está lleno de enzimas que son proteínas para digerir a los microbios. Es más, se le abre la boca y se los fragocita. Esa acción de fragocitar también es con proteínas. Todas proteínas. Entonces, este leucocito recibe los aminoácidos por acción de la insulina y con esto el leucocito puede defendernos los microbios. Si este es un diabético, no se defiende los microbios. Cuando pasen a clínica van a ver cómo un señor diabético con un suelazo, un carrazo, hace estallendo de granos en el trasero o hace tuberculosis. En realidad es simple porque no tiene referencias. Este es el mecanismo. Seguimos. Y luego, por último, los ácidos grasos libres lo introduce en el acero del cuerpo, básicamente al músculo, acepta ácidos grasos. Pero la mayoría no recibe el tejido adiposo. En el mecanismo que se llama lipogénesis. Lipogénesis. Finalmente, un mecanismo agregado. El potasio en uno de ustedes debe estar acá entre las células, alrededor de 145 o 150 mil equivalentes. Pero afuera de las células tiene que estar solamente 4.5. O sea, es sencillo. Tiene que haber muchísimo acá y poquísimo acá. Eso genera un gradiente químico y el potasio sale de las células porque acá hay mucho y acá poco, que va a salir la ola negativa. Y la ola negativa se despolariza. O sea, la vida del humano depende de que el potasio salga. Pero para que salga tiene que haber mucho. Y para que haya mucho, miren ustedes, el potasio entra. ¿Y cómo entra? Cuando la glucosa ingresa, por un movimiento alelo, paralelo, se mete el potasio. Al extremo cuando el potasio está alto y tenemos que entrar a la célula, por ejemplo, en sangre encontramos 7 potasios, mucho, debe haber 4. Le damos al paciente glucosa con insulina y cuando entra la glucosa lo arrastra el potasio. El potasio entra siguiendo la glucosa a las células. Por último, esto de acá es importante. Noten ustedes que todas las hormonas de la glucosa, como es el loportizor o el crecimiento, evitan que la glucosa entre a la célula. Por lo tanto, si la glucosa no entra, aumenta la sangre. Son hiperdriseniantes. Sencillos. Ahora, la glucosa tiene un tamaño. ¿Sabes qué tamaño tiene la glucosa, campeón? No, señor. Espera, 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 que no crea dos. ¿Qué tamaño tiene? No, 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 no. No, 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 no. Es mucho facilidad, mirando, pero estaba estudiando. ¿Tú sabes cuánto mide la glucosa? No saben. ¿Tu enamorada? ¿Sabes cuánto mide? A poco. ¿Alguien sabe cuánto mide la glucosa? Ya con una macaballita. ¿Sabes qué tamaño tiene los poros? A la cuerda chiquita. A la cuerda chiquita. O 8, no es cierto. La cuerda tiene 8, 2 a 8, 4. ¿O tiene más grande? El poro. Es como cuando un gordazo viene a dar un tico, un tracustado. Para eso se ha creado este mecanismo. La insulina a los poros, los dilate y la glucosa puede facilitar. Este es un mecanismo. Pero otro mecanismo más sencillo. Cuando la persona hace ejercicio, por ejemplo, le recordamos a los diabéticos, a los enfermos que se caminen mucho, con pequeñas caminatas. Los poros se dilatan y la glucosa entra. Entonces, la forma de hacer que la glucosa entra es o con insulina o con carlinantes. En cambio, si la persona reposa, se cierra la puerta y la glucosa acumula con suerte. Por eso el reposo es un veneno para el dialético y el tractario del ejercicio es lo que se recomienda. Si no me creen, hagan que sucede la glucosa y van a ver cómo se mueve la dieta con la glucosa. Son experimentos que pueden hacer científicos. Entonces, no se olviden resumiendo esto la broma. El ejercicio favorece el ingreso de glucosa mientras que el reposo lo impide. Y todas las hormonas generales impiden el ingreso de glucosa. Otra, la regulación de glucosa por insulina. Otra, otra, por favor. Otra, otra, por favor. De estas estimulantes para recibir insulina está como asterisco. Por si el pregunto examen me interesa, los siguientes que voy a mencionar. O sea, de esta lista solamente aprenden estos. ¿Quién estimula la producción de insulina? La cabeza, la glucosa. Pero también los aminoácidos, en especial estos. Delcinas, alquimines. Los estímulos nerviosos mediados por el décimo par, por el barro. También aumentan la glucosa. Otras cosas aumentan la glucosa, pero no son importantes en este momento. El tipo de hormonosa, suavecitos y minas, entre los importantes. Glucosas, aminoácidos, algunas grasas y el negro décimo ovaro. Y inhiben, básicamente, saber que inhiben los arptopínicos y algunos simpáticos por el sector de salparos. En todo caso, la industria de insulina no es lo importante, sino la estimulación. Otra. Hay una hormona que se llama hormona en espejo. Miren cómo me enseñó un profesor y resultó cierto. Si usted sabe lo que hace la insulina, pone en un espejo. Lo contrario, hace el glutabón. Pero el glutabón es exactamente lo que hace la insulina. La insulina se estimula cuando la glucosa baja. El glutabón cuando la insulina. ¿La insulina baja la glucosa? El glutabón en azul. Los mecanismos que emplean para subir la glucosa, la glucosa. Acá está. Hace glucógenolisis, neonogenesis, lipólisis. Noten ustedes que acá no hace algo que hace otra célula, la proteinolisis. Eso no hace. Solamente hace neo a partir de líquidos. Pero de todas maneras, por todos estos mecanismos, sube la glucosa. Ese es todo lo que tenemos que saber. Otra. No. Esta es para el digestivo. Otra. Acá. Esta lámina, explica como la glicela se metina en el litro 80 y 100. Con este esquema, tomando en cuenta estos órganos. El digestivo. Pancas. Hígado. Músculo. Espírituos. Cerebro. Y riñón. Acá está lo contrario. Acá está lo contrario. Acá cómo se enseña el sistema. Retrocedemos entonces. Normalmente, la glucosa proviene de acá de los alimentos. Colón. Como la glucosa molécula de tamaño chico. Yo les dije a ustedes de tamaño. Los poros de los endotelios. ¿Cuánto tienen? Y a mi psicología. 100 a 200 amp. Y la glucosa apenas. La glucosa normalmente de acá para acá pasa. Se sale a los dos angélios por discusión simple. El problema tiene ese para entrar a la senda. No pasar a la escena celular. Bien. Luego, una vez que pasa la glucosa, cambian ustedes. En el grosor de la flecha. El mayor usuario es el glucoso dependiente. Luego tienen ustedes que una gran cantidad de glucosa va a activar adiposo en forma de triglicéridos. Para ponerse triglicéridos. Y otro poco va al hígado. Para almacenarse. Perdón, disculpenme. Algo del músculo para almacenarse. Esas dos cantidades. Esas dos cantidades. Siendo estos, digamos, para compararlo para que se lo entienda, efectivamente como la pobreza en el Perú, como las barriadas. Músculo y la glucosa. Reciben relativamente poca glucosa en el Perú. En cambio acá, en unas cuantas sierras del Parlamento se tira todo el presupuesto a la glucosa. Porque decimos que la glucosa es el viento. El músculo y el tejido de la glucosa, cuando no hay glucosa, comen otras cosas. El pueblo cuando da plata, come otras cosas. No les da un sueldo para comer el pueblo. El gobierno así. Y luego cuando esta glucosa en la sangre, que ha sido admitida por cerebro, por tejido, y sobra un poco de glucosa, como cuando tejen a plata, van al banco y la depositan. Y transforman glucosa en glucógeno. La comparación más o menos es como monedas a billetes. Si el hígado tuviera toda la glucosa suelta, pesaría mucho. Digamos, yo pongo 100 gramos de glucosa, 60 van al hígado. Los 60 lo siento acá. Entonces, ¿qué hace el hígado? Los que meten glucógeno, que son como billetes, pesa menos. De tal manera que se almacenan. Lo contrario, cuando acá falta glucosa, este glucógeno, hace glucógeno lisis y pasa a la sangre. Es como una especie de banco, que recibe cuando hay glucosa, presta cuando hay poca. Y cuando no hay nada, inventan glucosa. La primero glucógenesis, o todas las madres familias, se les inventan glucosa. Sin embargo, notarán ustedes, que al quemarse el tejido lipídico, que a través de la contaminación le va a llegar mucho glicerol y ácido grasos al hígado. Esto es tan importante que, a partir de este conocimiento sencillo, ya nace el concepto de BLDL, que es el sintetizio del hígado, y de ahí nace el MDL los infartos. Ahora explicamos por qué la lipólisis masiva va a llevar infartos. Porque viene de otra forma esto en BLDL, y esta se transforma en MDL y esta se transforma en ateroma con infarto. Ahora sí, es el sistema normal. Ah, otra cosa. Normalmente la glucosa que está en la sangre, sea después que has comido, que sube a 100, 120, 160, sube. Toda regresa. Y miren, acá si no es 100 miligramos, ni una sola molécula sale de oliva. No se elimina la glucosa molina por ninguna. Porque toda es recuperada por una proteína, por un PM de glucosa que es heredado. Cuando hay mucha glucosa acá, es que se vence la capacidad de este receptor. ¿Cuál es el límite de la glucosa en la sangre para que ya el niño no pueda recuperar la máxima? 180. Se llama umbral renal para la glucosa. 180 miligramos, ya se pierde la glucosa de todas maneras como dice. Acá hay otro conocimiento que hay que aclarar en este momento. Cuando se hace la reacción en la orina con el reactivo de BNDL, cambia el color de la orina y el laboratorista interpreta glucosa 1, 2, 3, 3, pero no solamente la glucosa reacciona con el reactivo este. Hay sustancia que normalmente la persona puede tener y da positivo. Es una parada sencilla. No toda la glucosa positiva en orina es de alentis. Es que no sencillo para que le agarren gusto este conocimiento. Las gorditas hacen ejercicios y toman en la mañana su tubo de fruta para bajar de peso. La taronja elimina una fructosa que da positivo en la glucosa. La embarazada da leche esmerito y tiene una lactosa que sale y reacciona con el reactivo. Algunos que están agripados porque normalmente son jaraneros, borrachitos, toman antibióticos. Los alimentos antibióticos dan positivo en lo mismo. Entonces, si sale positivo, es por el antibiótico. Sobre todo el tipo de las hemicilinas. Miren ustedes cuantas cosas. La mamá, la hemicilina es una manera consumidora de ácido acetil-sancilla, dolor de cabeza, ¿no? ¿Dónde está el antibiótico esta hora? ¿Dónde está el antibiótico esta hora? ¿Dónde está el antibiótico esta hora? 3, 4 de la mañana. Entonces, ¿qué hace la pobre mamá? Se sobra la aspirina. La aspirina duve en el cuerpo y el cerebro más pobre más de 12 horas. Entonces, la mamacita toma la aspirina en la noche y cuando va aquí al siguiente agua de análisis, sale recién la aspirina en la orina y da positivo. Entonces, si la esposa positiva es la mamá, el curado de la mía atraviesa como el grado. O, hay que tomar la aspirina por otros motivos. Segundo, ¿no es el grito? ¿Es 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 el grito? ¿A quién al grito? ¿A el rayero? En clase de hablando con él y está con las mujeres en que estábamos y mojos, ¿no es cierto? En clase, habla con el cáncer, no sé si eres un factor aléctro o la gente. Ya, jóvenes. Ya explicamos todo esto, entonces. Metabolismo normal de la glucosa en base a estos órganos. Ahora pasamos a la otra. ¿Qué pasa cuando el sistema se desequilibra? Allí, acá se aumenta la glucosa, aumenta a 80, 100, 120, 5 40, va subiendo. Entonces, el cerebro ya recibe menos glucosa. Si está aumentando, puede dar de bien menor para dar de seguida. Segundo, que como no hay insulina, ya el músculo no recibe glucosa ni tampoco el techo ha hipóso, que son grandes usuarios. No se olviden que el 80% del peso de un cuerpo humano es esto, esto y esto. O sea que es una gran cantidad de células que usaba glucosa, pero ahora no la va a utilizar. Eso comienza a subir la glucosa. El cerebro, por respiro nervioso, interpreta que no hay glucosa en las células y efectivamente hay en la sangre, que las células reclaman, igual que en los pueblos, no tengo glucosa, que el cerebro ordena que haga una glucogenolisis y una neurocolesis, o sea aumenta la glucosa pese a que está aumentando. Y aumenta tanto la glucosa que comienza a perder senorina. Ahora aparece la glucosidia susceptiva, ahora sí el diabetes. Se ha tratado el sistema. Ahora miren ustedes, le llegan más gliceroides, más ácido grasos, se forman más hidroproteínas, aumenta el colesterol, aumenta las NRL y las BRL, que son las que dicen las otras, hasta tres meses. Y esto asegura el infarto a corto tiempo. El diabético por definición hace infartos a partir de los 50 años. El humano normal hace infartos a partir de los 60, 70 años. Otra. Miren acá, nuevamente, acá dice que células son insulina dependiente, requieren insulina para comer glucosa. Miren, son todas del músculo, del corazón, del tijoliposo, de glucositos. Miren acá dice glucositos, que no crean. Es que la secretaria, que es amiga de mi delegada, toma los mismos tronchos, eso va a gastar un sol. Es que cuando fuimos a tronchos, se equivoca la palabra. Acá dice glucositos, porque acá está glucositos. La hipófisis, los fibroblastos, todas las células del cuerpo, empiezan insulina para comer glucosa. Solamente hay cuatro células, una, dos, tres, cuatro, que no son insulina dependiente. O sea, cuando la persona es diabética, estas células no son diabéticas. ¿Qué células no tienen insulina? Pregunta del examen. ¿Qué células no tienen insulina? A, B, C, B, todas del mismo. El cerebro come glucosa sin insulina. Los tubos renales comen glucosa sin insulina a través de los receptores. La mucosa del intestino y el glóbulo. Exceptando estas cuatro células, todas, absolutamente todas, requieren insulina para comer glucosa. Y con glucosa son normales. Pero lo más sencillo es hacer las cuatro. Cualquier ser la versión de estas cuatro es diabética. Otra. Acciones. En el teclado limposo, que es remarcable, en el músculo, todas ellas contribuyen a que se utilice el azúcar cuando hay insulina, y cuando no hay insulina no se utiliza. Acá lo que decía, el 80% del teclado limposo y músculo, son las células del cuerpo. Acciones en el hígado, inminuye la ANP, inminuye la cetogénesis, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de lipoproteínas. Y en el teclado limposo, aumenta la lipogénesis. ¿El diabético será gordo o flaco? Flaco. 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 ¿Qué dice? Flaco. Primero gordo. La verdad. Y después, adelgaza, ¿no es cierto? Tener lo mismo. Cuando me adelgaza porque es diabético. Si no hay insulina, no hace lipofénesis, no hace lipofénesis, hace lipólicos, hace lipólicos, hace lipólicos, hace preso. Lo están diciendo con palabras sencillas. Otra. Otra. Otra, otra. Acá tiene usted cómo se regula. Incluso en la historia clínica que tengo yo, con la anticipatología la hacemos, tomar un libro belga. Habla de esto. La regulación de la glucosa, acá está la glucosa, es de 85 miligramos. Por esos mecanismos, en este orden, no en cualquier orden, yo pregunté eso en el examen. El orden de este, primero trabaja esto, segundo este, tercero este y cuarto este. Tiene carencia de orden para que sepan. ¿Qué es lo primero que regula la glucosa? El hígado amortiguando. El hígado retiene más o menos el 60% de una ingesta de hidrato de carbono. Un ejemplo sencillo solamente con la intención de platicar el prometimiento. Si usted come 10 panes, 6 se quedan en el hígado. El 60% de la glucosa de la región del hígado. Y cuatro, para el cedero y todo el cuerpo. O sea que de hecho hay una injusticia como la plata en Perú. Se la tira todo el parlamento y el resto para el pueblo. Esto es acá. El hígado sería que en este caso el parlamento. Que tiene 60%. Pero pese a eso la glucosa puede subir. O por mayor ingesta o por lo que sea. Si sigue la glucosa o baja la glucosa, interviene el sistema el más importante. Fisiológicamente, el balance de insulina y glucabón. Están en la misma célula, en el mismo órgano, en el mismo sitio. Pero la glucosa tiene gatosas reactivas. Si sube, se estimula la insulina y la baja. Si baja, se estimula la glucabón y la sube. Este sistema es el más importante fisiológicamente. Primero insulina y luego glucabón. Pese a esto, puede que la glucosa siga fallando en la sangre. Hay que subirla. Es de cada polipotálamo. El cual, a través del nervio simpático, estimula tanto a la médula como al tejido, al hígado. Y aumenta la glucosa. Ya que el sistema simpático es hipergliceniano. Si esto falla, que trabajan en un montón de minutos. Queda otra acción. La acción de las hormonas, la CTH. Y la CTH va a la superrenal y va a secretar cortisol. Sería el tercer esquema simpático y la CTH. Y habría un cuarto esquema este de acá. Lo explico despacito. Cuando la glucosa baja mucho en forma crónica, se estimula la hormona y crecimiento. Miren este ejemplo. Los africanos, los que están metidos adentro, bueno. Viven en una choza y lejos de la choza no hay casa. Porque papá se ha ido a comprar al mercado y se ha matado un león y otro cerdo. Está solo el africanito. Y está pasando.